Ya lo estamos viendo, la sociedad se ha vuelto visual. Entonces, los conocimientos de diseño gráfico sirven absolutamente para todo. Y hoy cada día son más las empresas que ven la necesidad de trabajar su diseño. Soy Ana Yacer, soy diseñadora gráfica. Yo soy Mayder Zulueta, soy diseñadora gráfica también y doctora en comunicación. Y junto a Ana dirijo el posgrado de diseño gráfico avanzado. Va dirigido a todos aquellos que todavía no se atreven a llamarse diseñadores, pero ya han empezado a tocar las herramientas y quieren realmente afianzar estos conocimientos y lanzarse a trabajar en estudios más importantes. Intentamos dar un poco, abarcar un poco más todas las disciplinas. Trabajamos desde el campo editorial, también trabajamos temas de packaging y trabajamos también temas de identidad, de branding. También hay pequeñas cápsulas de tipografía, cápsulas de lettering. Estos profesores son todos diseñadores de alto nivel, entonces el alumno se sienta ahí y en clase de proyectos trabaja como si estuviera trabajando en un estudio de diseño gráfico. Conoces a profesores, que son profesionales, pero también conoces a compañeros. Se conocen y deciden montar su propio estudio. Al terminar el posgrado yo creo que el alumno, por una parte, adquiere seguridad. El tipo de proyectos que se hace a lo largo del curso van a estar muy enfocados a hacer un bug potente.